¿Qué hay ahí? No lo sabe nadie. Nadie ha estado tan al norte. El prometedor joven explorador noruego, Roald Amsel. Los británicos tienen planeado incorporar la Antártida a su imperio. Robert Scott está en camino con 65 hombres. Al parecer, lo único que olvidó tener en cuenta fue a nosotros. Mire, Amundsen, lo más importante para la investigación del Ártico no es llegar primero. Vamos a ir. Significa que hay que mentirles a todos. Pensemos en lo que pasará si nos sale bien, si tenemos éxito. Esto ya no es una expedición, es una carrera. ¿No lo dejé bastante claro? Es como estar en otro planeta. ¿Y crees que eso no ha de tener ningún riesgo? ¿Me mientes? Sí, te he mentido. No abandonas a tu tripulación. ¡A que muera! La naturaleza no se puede conquistar. Solo hay que seguirle la corriente. ¿Tú no le conoces? Creo que conozco a mi hermano. ¿Alguna vez has experimentado el frío polar? No. Yo sé. ¿Crees que lo encontraré allí arriba? Claro que sí. ¡A que no le conoces! 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 ¡A que no le conoces!